Mientras tanto, vamos a recordar que el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se encuentra con este programa especial que en el día de ayer se puso como alerta sanitario, en función de estar a disposición de este operativo. Hoy volvemos al hospital para hablar con la directora y saber en qué condiciones se encontraba este centro de asistencia de salud. El hospital preparado para cualquier contingencia. Si es necesario evacuar los tripulantes al hospital, como hospital cabecera, hemos adecuado todas las condiciones, equipamiento, insumo y recurso humano para poder estar dispuestos. Anoche la gente de la Armada nos confirmaba que había recibido los tubos de oxígeno que habíamos entregado para socorrer en primera instancia a los tripulantes con algunos otros insumos. Y bueno, estamos a disposición y a la espera de que nos convoque la Armada si es necesario. ¿En qué se modifica acá en el hospital? Porque si esto a lo mejor son cuatro o cinco días más, ¿en qué es lo que cambia en el hospital del funcionamiento? El día de ayer no solo estamos funcionando normalmente. Lo único que hicimos hoy fue suspender seis cirugías que teníamos programadas en virtud de tener quirófanos disponibles y camas suficientes. En el día de mañana hay cirugías que se van a realizar porque son cirugías complejas, de urgencia, que requieren una intervención adecuada y otras que se reprogramarán en función de la disponibilidad de camas. Nosotros no queremos ocupar las salas que ahora hemos acondicionado como salas de cuidados intensivos y este tema lo vamos evaluando día a día en función de las condiciones y la situación también de la comunidad. Mientras tanto, los consultorios, las guardias, todo sigue en forma normal. Y también dentro del protocolo este que se activó, ¿hay una coordinación o algo con un avión sanitario? Nosotros tenemos disponible, sí, el avión sanitario de la provincia para lo que se requiera y tenemos la oferta de las clínicas privadas para colaborar en aquello que sea necesario, así como todas las áreas de salud de las Fuerzas Armadas, tanto aeronáuticas como de Ejército y Gendarmería y los municipios con sus áreas de salud a disposición también. Bien, o sea que también, como decía, las clínicas privadas también o el resto de los lugares están como con esta alerta o en alerta, mejor dicho. Sí, en principio todos a disposición de lo que se requiera en el momento en que sea necesario. Nosotros sabemos que de recibir a los tripulantes nuestra guardia se va a derivar a las guardias privadas.